Una pequeña reflexión antes de empezar por comentarios que estoy viendo estos días y quería hablar sobre los deportes que son olímpicos y los que no. Una cosa, bueno, vamos a dejar el protagonista del día, lo tenemos aquí, que es Eric, que es el que va a competir en un rato y así os libro de verme ese primer plano tan cercano. Bueno, os comentaba sobre, va a entrar ahora Laura y va a ser cuarta, va a ser cuarta en la semifinal. Ahora hablamos de todos los resultados que nos deje. Con esto termina por hoy el piragüismo en esta primera jornada del Mundial. Y sí, os dejo a Eric para que le pongamos cara, que muchas veces hablamos de deportistas, pero también visibilizarles es no solo conocer sus nombres, sino también sus caras. ¿Qué os quería comentar sobre deportes olímpicos y los que no lo son? Una cosa es que nos guste un deporte o que no nos guste, porque depende de que estés dentro de la órbita o de que lo hayas consumido mucho, pues oye, si no te gusta determinado deporte, pues no pasa nada. No te pueden gustar todos los deportes, pero si te gusta hay que gozarse cualquier torneo, cualquier partido, cualquier eliminatoria. Y lo mismo digo sobre los torneos que puntúan para Juegos Olímpicos y torneos que no puntúan. A mí me levanta de la silla. Igual un gol en octavos, una medalla en un GP de judo o un puntazo en la primera ronda de un máster. No perdamos la perspectiva, porque con la resaca olímpica está pasando que estamos siendo un poco clasistas con los deportes y dependiendo de si puntúa la competición o incluso si el deporte es olímpico o no lo es. Y al final lo que tenemos que hacer es disfrutar de las competiciones, disfrutar del deporte, que para eso estamos aquí. Y ya pensaremos en los procesos, ya pensaremos en los rankings olímpicos cuando toque. Vamos a disfrutar. Porque además todo esto yo creo que es otra forma de presionar al deportista y de, como digo, pues segregar un poco a los deportes. Si los que trabajamos en deportes minoritarios sabemos lo que es que utilicen diminutivos para referirse a tu deporte, que se entienda como algo pasajero. Y hay deportes que se les respeta unas pocas semanas y otros que ni siquiera eso. Por lo tanto, entre todos tenemos que colaborar para que no sean ese tipo de cosas. Porque la culpa evidentemente empieza desde arriba, desde los que se sientan en sillones en sus altos cargos y les da igual lo que pase en su deporte, pero la culpa continúa por muchos más estratos. Los que formamos parte también tenemos culpa y tenemos que ponerlo en valor siempre, porque también forma parte de nuestro trabajo. Hablo desde técnicos a directores de comunicación, delegados, entrenadores, preparadores, ojeadores, jugadores, todo lo que acabe en ores también forman parte de esta cultura que tienen que remar porque se respete. Y también por los que los visibilizamos hay que tener criterio para saber de qué hablamos. La historia deportiva es importantísima, la historia de la documentación en general es importante para cualquier ámbito y para rematar como últimos responsables, aunque en menor medida los consumidores, también tenemos que ser consecuentes para que no se le pierda el valor y el respeto a ningún deporte. Hablo también ya en función de lo que va a ir apareciendo conforme más se acerque París y se empieza a hablar del breakdance. También el palito va por ahí. Y todo esto también lo digo porque no hay que perder de vista que sí, que los deportistas reciben becas, que las federaciones reciben ayudas de su país, pero el deportista, para empezar y para acabar, aunque entiendo que muchos podáis discrepar conmigo, y lo entiendo perfectamente, el deportista se representa a sí mismo. Y lo hemos comentado aquí alguna vez. Del mismo modo que a mí no me representó ninguno de los que estuvo en Tokio, aunque obviamente quería que ganaran, pues ellos van a intentar sacar la mejor versión de sí mismos. Ya en unos juegos ya cualquier torneo, un europeo o un GP, como decía antes. A sacar la mejor versión de sí mismos y también porque se gana la vida, sí, evidentemente. Luego, es obvio que el componente emocional entra. Por eso todos conectamos más con unos que con otros, ya sea con los equipos o ya sea con deportistas que te llama más o te gusta más cómo juegan unos u otros. Para ellos es igual. Unos viven más y otros menos el hecho de llevar unos colores, ya sea de un país o de una ciudad. ¿Por qué le doy tantas vueltas a todo lo que estoy diciendo? Pues por lo mismo, porque para respetar cualquier deporte, esto hay que entenderlo también. Porque si no, al final, solo los que nos dan éxitos, o peor aún, solo cuando conocemos a quien gana, nos parece que ese deporte es mejor. Y estoy leyendo cosas y escuchando cosas últimamente que creo que merecían que empezara hoy hablando de todo esto. Acabo esta turra que os estoy dando remitiendo al directo que hice cuando valoramos Tokio 2020. Cuando acabaron los Juegos Olímpicos, ese análisis final, dije que había sido decepcionante, que el rendimiento había estado por debajo de lo esperado y que había que hacer autocrítica en muchas federaciones. Y lo mantengo. Pero es lo de siempre. Hay que reconsiderar el modelo deportivo, bla, 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 bla. Todo lo que se viene diciendo desde Cine y 2000. Porque estos debates son cíclicos, no son nuevos para nada. Aunque no por viejos dejan de tener razón estas críticas, esto es cíclico. Y es verdad que el modelo hay que volvérselo a plantear. Pero os dije, hay que valorar cada federación por separado. Cada deporte en su idiosincrasia. Y es lo mismo. Respeto. Evitar generalizaciones. Intentar hablar con propiedad cuando se conozca el trabajo de los implicados de verdad. No hablar de oídas. Que a todos nos gusta opinar. A mí el primero. Por eso estamos aquí todos. Pero si queremos sumar, si queremos aportar, si queremos construir, no comparemos. Como decía, igual que cada deporte tiene su historia, cada país tiene la suya. Y es muy importante conocerla y no perderla nunca de vista. La perspectiva. Hace unos días los chicos del Pepetero dijeron una frase con la que me quedo. Y hay una ilustración que me vino enseguida a la mente. Voy a buscarla a ver si la encuentro. Porque creo que fue Job que dijo que no hay que dar a todos lo mismo, sino a cada cual lo que necesite. Entonces me vino esta imagen y creo que vale más una imagen que mil palabras. Voy a buscarla. Y con esto ya empezamos con los resultados y con todo. Muchas gracias, Jaime. Aquí está. Esta es la imagen que me remitió cuando Job dijo Reitero las gracias, Jaime. La imagen que me vino cuando Job habló del dinero que hay que destinar a las federaciones. Tú no puedes enviar lo mismo porque no todas necesitan el mismo dinero. Y la equidad es dar no es la igualdad, la equidad es dar al que necesita más para que esté a la misma altura. Y creo que ejemplifica muy bien todo este debate y todo lo que se está hablando ahora. Vamos, 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 vamos. Llegas, llegas, llegas. ¡Sí, señor! Muy bien, Eric. 5, 874. Y ya están semifinales. Vamos, Eric. Va a ser un poco mejor el estadounidense. Remonta, Eric. Remonta, Eric. Remonta, Eric. ¡Y vamos! ¡Sí, señor! Eric a la final. Ahí se abrazan. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tenemos a Eric en la final. En la escalada española está en un momento topísimo. Vamos, va. Vamos, Eric. que te proclama más campeón del mundo. Como mínimo ya es subcampeón. Sí, sí, ha empezado atrás. Ha sido una remontada contra el estadounidense. Además, la ha pegado con rabia, ¿eh? La ha pegado con rabia cuando ha llegado arriba. No se lo cree. No se lo cree. En el equipo rival. ¡Y allá va! Por la pared de Eric Nolla. sale un poquito mejor el ucraniano, pero Eric aguanta. Intenta remontar. ¡Ah! No puede ser. Por muy poquito. 5,959 por 5,733 de Valdirev. Lo ha rozado. Aún así, evidentemente, Erick celebra esa plata mundialista. que bien. No le ha perdido la cara. No le ha perdido la cara. No le ha perdido la cara a pesar de que salió un poquito mejor el ucraniano que vemos que vuelve a subir hasta lo más alto. Se golpea al pecho a lo King Kong. Dice, aquí estoy yo. Campeón del mundo el ucraniano y subcampeón el español que ha hecho un torneo espectacular. Nos ha regalado unas subidas fantásticas. Nos ha hecho vibrar, nos hemos emocionado. Me preguntabais al inicio ¿qué es favorito? Y yo os he dicho, bueno, yo con que pase una ronda ya estoy contento. Pero está todo muy igualado porque eran todo milésimas. Y al final un Erick Noya que mañana ocupará algunas noticias ocupará cero portadas, seguramente. Ojalá me equivoque. Pero que mañana mucha gente empezará a conocerle. La escalada que se agencia otra figura, otro nombre al que aferrarse para para tener visibilidad, para captar a gente porque muchas veces hablamos de la captación y muchas veces cubre los cracks cubren la falta de captadores y esto seguro que le va a venir de maravilla. Es una obviedad, evidentemente, que le va a venir de maravilla, pero ahí está, qué alegría nos ha dado. Y ahora Alberto, esto también le viene muy bien a Alberto porque ahora aunque no es lo mismo ser subcampeón del mundo, faltando de más, recordemos que sí, pero va a seguir siendo subcampeón del mundo de 2021 toda su vida. Eso no se lo quita nadie. Que no haya algunos cracks o que la medalla de Alberto sea olímpica y sea un oro, esto también le va a venir muy bien para que no todo el peso caiga sobre los hombros de Alberto.